Hola, soy Melinda Molina, del sitio para los medios de comunicación en español del Grupo Chrysler. Hoy celebramos la inclusión del Grupo Chrysler en la lista de Latina Style de las 50 mejores empresas estadounidenses para latinas. Es la décima vez que el Grupo Chrysler ha sido incluido en la lista desde que se estableció en 1997. Para conmemorar esta ocasión especial, hemos invitado a varias de mis colegas latinas para hablar de su carrera y sus experiencias como latina en el Grupo Chrysler y en la industria automotriz. Bienvenidas. Gracias. Y platíquenme un poco de ustedes, de qué egresaron, de cuál escuela, cuál fue su enfoque. Yo soy ingeniero mecánico, soy egresada del Instituto Politécnico Nacional, tengo 16 años de experiencia en la industria automotriz y trabajando con Chrysler desde 1998 con un break, con un espacio de unos 5 años. Yo fui, la primera vez que tuve la oportunidad de ingresar al Grupo Chrysler fue por un programa piloto que se lanzó para demostrar o comprobar cómo una mujer podría tener un desarrollo dentro de una planta de ensamble, donde normalmente el campo es masculino. Y fue un programa donde tuve la gran fortuna de ser elegida y fui la primera supervisora de producción en una línea de ensamble en la planta de camionetas de la Ciudad de México. Muy bien. Yo soy ingeniero industrial, yo estudié en el Tecnológico de Monterrey, tengo 12 años trabajando en la compañía. Y bueno, yo trabajaba en una de las plantas en México, en una planta que está en Toluca, una planta de ensamble, y tuve la oportunidad de venir a las oficinas corporativas a trabajar como latina, representando a la comunidad. Muy bien. Y piensan que el hecho de ser latina les ha ayudado o les ha puesto un obstáculo en desarrollarse aquí en el Grupo Chrysler? Yo creo que, lo dijo una compañera anteriormente, yo creo que ni ha ayudado ni ha sido un obstáculo. Para mí ha sido una ventaja porque, como lo dice Paulina, el venir con otra visión en cuanto a cómo negociar y cómo trabajar con otra cultura y otro idioma, siempre te va a abrir una oportunidad en cualquier campo, yo creo. Y para mí ha sido una ventaja ser mexicana, ser latina y hablar español. Claro. Así es. Yo creo que una de las grandes ventajas es que tenemos un punto de vista diferente. Además, el hecho de, como mujeres trabajando en la industria automotriz y en una planta de otro país, nos da una visión completamente diferente del negocio. Cuando venimos aquí, podemos compartir toda esa experiencia que tuvimos trabajando en las plantas, en las oficinas corporativas o en las mismas plantas en Estados Unidos. Sí, claro. Y algo también que yo siento que ha ayudado son los grupos para los recursos y como las redes de aquí de los empleados. Y yo sé que eres miembra de CHEN, que es el Chrysler Hispanic Employee Network, que es una red social, red profesional para los empleados. Entonces, platícanos de la organización y de sus iniciativas, por favor. Claro. Chrysler tiene una organización que incluye a todos los empleados, son organizaciones de diversity. En este caso, la que nosotros representamos es la de los latinos, de Chrysler Hispanic Employee Network. Una de las cosas que hemos hecho este año con el board ha sido rediseñar el board para dividirlo en cuatro comités diferentes y poder tener más impacto en las estrategias del negocio. Por ejemplo, tenemos Community, que tenemos una gran actividad, una actividad fuerte con la comunidad latina en el Detroit area. Tenemos Career, así que estamos teniendo programas importantes de mentoring para que los líderes a altos niveles puedan ayudar a otros miembros de CHEN a desarrollarse profesionalmente. Yo, por ejemplo, tengo la fortuna de ser la directora del comité de comunicaciones y eso para mí ha sido una experiencia muy importante porque yo siendo ingeniera estoy liderando todas las iniciativas de comunicación de la organización. Entonces, he publicado newsletters, he publicado, tengo un website para comunicarnos con el membership y yo creo que eso es de lo más importante que las organizaciones como esta te dan, además de toda la oportunidad de conocer a la comunidad latina en Chrysler, desarrollarte profesionalmente en otras actividades que a lo mejor no pensarías que están dentro de tu función en la compañía, pero puedes expandir tus horizontes. Claro. Yo quisiera agregar también, yo pertenezco también a CHEN, yo estoy en el área de ayuda a la comunidad y ha sido muy gratificante para nosotros como a través, representando Chrysler y representando a la comunidad hispana, te acercas a otros, y no precisamente hispanos, a gente para ayudarlos, para como comentaba Paulina, dar a conocer lo que es Chrysler y lo que es los hispanos en Chrysler y en Detroit. Sí, claro. Y la revista Latina Style nos ha reconocido como una empresa que ayuda y que promueve a las latinas en las industrias o cualquiera que sea. ¿Y qué le dirían ustedes o qué tipo de consejos les darían a jóvenes, sean latinas o no, de cómo avanzar en su carrera y cómo tal vez algún día trabajar en una empresa como Chrysler o en la industria automotriz? Bueno, yo diría que Chrysler es una gran empresa que valora mucho la diversidad de todos los empleados que tienes, los líderes en esta compañía te ayudan a desarrollarte, es fácil acercarte a alguien para que profesionalmente puedas desarrollarte. Y además Chrysler es una compañía tan grande, hay muchas áreas de oportunidad en la que puedes trabajar, no el hecho de que hagamos carros quiere decir que es una industria restrictiva para los varones, en realidad hay muchas áreas en las que puedes utilizar tu talento. Entonces yo creo que es una gran oportunidad para cualquier mujer, no solo latina, no solo de cualquier origen, venir y dar el punto de vista femenino que siempre hace falta. Totalmente de acuerdo con Paulina. Chrysler tiene esa gran visión de diversidad y tener gente de prácticamente, no todo el mundo, pero muchas partes del mundo trabajando. Y como mujer, incluso hay áreas y pruebas de ingeniería que se necesita la mujer, necesitan los resultados y las opiniones de la mujer. Un ejemplo que tuve yo, que lo viví, fue en la minivan. La mujer tuvo mucha influencia en cómo se iba a diseñar, se iba a diseñar y cuando subes a los niños, cuando los bajas, las compras. Y es algo que, como dice Paulina, se necesita el punto femenino. Y los líderes que tenemos en Chrysler siempre están en vanguardia y dándonos todo el apoyo y los mejores ejemplos para tener esa visión de seguir adelante como mujeres, como hispanas y como profesionistas. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, y quiero agradecerles a todas por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros. Y también para obtener más información y noticias acerca del grupo Chrysler y nuestros productos, visiten media.chrysler.com.es o síguenos en Twitter por Chrysler Español.